Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te ve aparte, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, yo no encuentro que es la triste veredad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amabas de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver Y no voy a llorar cuando te ve aparte, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Para qué me ilusionabas con detalles y llamadas Para qué me hacías querer, si en el fondo no tenías interés No sé cómo fui a creer, en tus falsas palabras Mientras yo más te amaba, tú solo me engañabas Qué bien la supiste hacer Por alguien de tu clase, no arruino el maquillaje No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando, lo tiro en la basura Aunque debo aceptar, que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú, que no valen la pena Y póngase el tiro, bless Que se la flingaron a la crazy Hoy no va Por alguien de tu clase, no arruino el maquillaje No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando, lo tiro en la basura Aunque debo aceptar, que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú, que no valen la pena Por alguien de tu clase, no arruino el maquillaje No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando, lo tiro en la basura Aunque debo aceptar, que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú, que no valen la pena Y aquí nomás, reforzando Porque soy, hoy, abeja reina No falta quien me torea Yo no busco los problemas, pero siempre que me llegan Tengo muy corta la mecha Porque soy abeja reina Voy abriendo mi camino Siempre saco el aguijón cuando veo que algún cabrón Te quiere pasar de vivo Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos Si yo lo he cumplido, conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo Creen que puede tumbarla la reina La corona la traigo bien puesta Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra Hay algunos que dan pena ajena Porque son de mi propia polmena Que te roban la miel y parece que nunca se llenan Pero yo voy volando con mis propias alas Sin pedirle a nadie, les dolió Saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre Y cómo te quedó el saco A la pura medida Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos Si yo lo he cumplido, conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo Creen que puede tumbarla la reina La corona la traigo bien puesta Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra Hay algunos que dan pena ajena Porque son de mi propia polmena Que te roban la miel y parece que nunca se llenan Pero yo voy volando con mis propias alas Sin pedirle a nadie, les dolió Saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre Y no, ya está, pa' que vayan y digan ¡Ay mi Edith Márquez! ¡Navares! Que ironía Que yo te esperé todavía Fingiendo que tú me quieres como antes me querías Que ironía Que no me canse de pensarte Que aunque me sangre tu recuerdo Todavía quiero buscarte Que ironía Que ironía Por cada flor que me entregabas Me pagabas con mentiras Cada canción que te cantaba Me causaba más heridas Que hasta veces me pregunto Si esto fue amor Que se sintió tan verdadero Que no ocupe mi lugar Dile que yo fui primero Si esto fue amor Y no fue amor de un solo día Duele saber que por amar Te perdería Y aunque lo pongas a tu parte Ya estoy a punto de besarte Que ironía Que ironía ¿Por qué me trato? Si mi corazón está roto Porque el tuyo sigue intacto Y explícale A la que ocupa tu presente Que tu pasado no lo olvidas Y eres tú El que se miente Que ironía Por cada flor que te entregaba Me pagabas con mentiras Cada canción que te cantaba Me causaba más heridas Que hasta veces me pregunto Si esto fue amor Que se sintió tan verdadero Que no ocupe mi lugar Dile que yo fui el primero Si esto fue amor Y no fue amor Y no fue amor de un solo día Duele saber que por amar Te perdería Y aunque lo pongas a tu parte Estoy a punto de besarte Que estoy a punto de besarte Que ironía Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si te perderé Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te perderá Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá No te detendrá Si te adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Debí de haberte amado Debí de haberte amado más Y cada quien tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Seré más Como ella Seré más Como ella Si un día de esto Me acercara a tu boquita Pa' mirarla de cerquita ¿A poco si te enojarías? Si me tuvieras Justo en frente De tus ojos Nada más dato curioso Que tan roja Te ponías Tú que te acercas Y yo que me doy la vuelta Sin decirte la respuesta Te contesto la pregunta Y de lo rojo Te lo miras En la cara Después de una cachetada De esas que no olvidas nunca ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? Muy sagroncita Rancherita Si la neta Me veía Ya llenándote de besos ¿A poco no? ¿Me crees capaz De rechazarte? Si con cien Ya lo he hecho antes Uno más No es nada serio ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¿A poco no? 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 Barrera ¿Y cuánto que sí? Mis Marías Si un día de estos me acercara tu boquita Pa' mirarla de cerquita a tu ojos y te enojarías Si me tuvieras justo enfrente de tus ojos Nada más dato curioso que tan roja te pondrías Tú que te acercas y yo que me doy la vuelta Sin decirte la respuesta te contesto la pregunta Y de lo rojo te lo miras en la cara Después de una cachetada de esas que no olvidas nunca ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? Muy sangroncita rancherita Si la neta me veía ya llenándote de besos ¿A poco no? ¿Me crees capaz de rechazarte? Si con cien ya lo he hecho antes Uno más no es nada serio ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¿A poco no? Quiero agradecerte por quererme así Aun con mis defectos me elegiste a mí Haces lo imposible por verme feliz Eso no cualquiera No cabe en tu pecho tu buen corazón Y tu boca nunca me dice que no Sin pedir a cambio das todo tu amor Eso no cualquiera Porque no cualquiera besa como tú No cualquiera tiene tu lindaritud Tú me enamoraste desde que te vi Me sería imposible renunciar a ti Porque no cualquiera me sabe querer Para ti es tan fácil echar mi piel Eso no lo encuentro en otro lugar No cualquiera tiene Lo que tú me das Amor No cualquiera tiene lo que tú me das No cualquiera tiene lo que tú me das Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo, pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapaste cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, bandido, tu corazón Te buscaré, bandido, tu corazón Ay, bandido, mi bandido, eres tú, mi amor Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a decir Estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo No te mereces Póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea Lo que cuesta la vida Pa' que valore Querida Ya no finjas A tus hijos El cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste Hacerlos Son más míos Son más míos No estaba dispuesta No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo No te mereces No te mereces Te quedó grande La yegua Te quedó grande La yegua Y a mí Y a mí Me faltó De la yegua No te mereces No te mereces No te mereces No te mereces Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que te hice mío Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Y hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos te obligaste a amarte Y luego te alejaste Y hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta apertura? Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos te obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta apertura? Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Escúchame Necesito saber qué está pasando Porque la verdad me estoy cansando En la eterna espera de tu amor Confiésame Dime si te estás enamorando O si de mi amor te estás burlando Necesito saberlo corazón Yo soy tu juguete cuando tú quieres jugar Con la esperanza de ser algo más Yo he sido un sirviente disponible a tus pies Luchando porque tú me ames también Si aún no me amas Ya no hay nada que decir Si aún no me extrañas Cuando estoy lejos de ti Si aún no me amas Lo comprendo y me voy Si no te haces mal El cariño que te doy Si aún no me amas No me pidas que me quede por favor Yo soy tu juguete cuando tú quieres jugar Con la esperanza de ser algo más Yo he sido un sirviente disponible a tus pies Luchando porque tú me amas Luchando porque tú me ames también Si aún no me amas Ya no hay nada que decir Si aún no me extrañas Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Si aún no me amas Si no te hace falta El cariño que te doy Si aún no me amas No me pidas que me quede por favor Si aún no me amas No me pidas que me quede por favor El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vienes Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vienes Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Desde que te vi En una foto De manera accidental Dije Mira nomás Este vato ¿Quién será? Tendré a quien lo consiente Me lo pueden presentar Después de investigar Resulta que andas Como yo en la soltería Y se me ocurre Un plan discreto A ver ¿Qué opinas? Una cervecita Para conocernos Y a ver En qué termina No te pongo No te pongo ningún pero Dime dónde Que te quiero Pa' llenarte Con mis besos Para arder Entre tus brazos Y alcanzar Juntos al cielo Dejando que se quede Nuestra ropa Por el suelo No te pongo Ningún pero Dime cuándo Para vernos Pa' enredarnos En mi cama Te lo juro Que no aguanto Y que me matan Estas ganas Hacerte esas cositas Que en mis sueños Te encantaban Cerremos este trazo Tú dime dónde Cuando Pero por favor No te lo pienses Tanto Ay, mijo Ando bien Bien caprichosa De amar La gracia No te pongo Ningún pero Dime dónde Que te quiero Pa' llenarte Con mis besos Para arder Entre tus brazos Y alcanzar Juntos al cielo Dejando que se quede Nuestra ropa Por el suelo No te pongo Ningún pero Dime cuándo Para vernos Pa' enredarnos En mi cama Te lo juro Que no aguanto Y que me matan Estas ganas De hacerte esas cositas Que en mis sueños Que en mis sueños De que me matan Y que me matan Cerremos este trazo Tú dime dónde Y cuándo Pero por favor No te lo pienses Tanto Hora bien Hueco Ahora si Llegó la veja reina Vamos pues Agarrense Pa' que barem demandé la colmena, si le sacan a la ponzoña, pa' qué soltar tanto la lengua, si al último nunca le atora, cuando han visto una abeja reina, preocuparse por una mosca, ni la opinión de las ovejas, le quitan en el sueño una leona, si me dicen dónde les pica, yo les diré dónde se rasque, bien dicen cuando estás arriba, todos intentarán bajarte, me la pelan, hija de tigre esa pintita, lo guerrera llevo en la sangre, si de tal palo tal astilla, ay, no más no vayan a astillarse, las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio, yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo, la neta dan vergüenza ajena, cortenle a su pinche rollo, y si te queda el pinche saco con perro, y una vez también en los tacones, no sé por qué tanto les arde, si bonito yo le he chingado, si algo tengo de mi madre, son los ovarios que me cargo, y grandotes chingaos, lo que digan de mí me vale, si es por mí que sigan hablando, cuando las perras tienen hambre, claro que seguirán ladrando, a ver perritas, las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio, yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo, la neta dan vergüenza ajena, cortenle tu pinche rollo, esto, a la bestia chingao, ¡pum! Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado No sé qué decirles, si somos amigos, novios, qué sé yo, tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón a quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor, te juro que no hay forma Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión y el que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón a quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor, te juro que no hay forma Estás dudando de mi amor todos los días Y me preguntas con temor a las mentiras ¿Cómo es posible que yo sienta lo que siento? Y te sorprendes cada vez que te contesto Te me metiste despacito por los ojos y en tu sonrisa y el reflejo de mis sueños Son un hechizo oír tu voz y ese talento que tienes para seducirme sin remedio Así me fui enamorando Así me fui enamorando de tus ojos bellos y del lunar perfecto que tiene tu cuello Es algo sobrenatural lo que provoca tu cuerpo Así me fui enamorando de tus dulces besos Por ser tu rica forma de bajarme el genio No se te ocurra No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero Y así me fui enamorando de tus ojos bellos Y del lunar perfecto que tiene tu cuello Y del lunar perfecto que tiene tu cuello Es algo sobrenatural lo que provoca tu cuerpo Y así me fui enamorando de tus dulces besos Por ser tu rica forma de bajarme el genio No se te ocurra No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero Se acabó Nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy A detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos No regreses a la luz O te marches si no tienes sentimientos Y que tú te marches si no tienes sentimientos Y que tú te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca, sostengamos ese acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. ¡Suscríbete al canal! Yo no puedo negar que te quise, que en tus brazos tal vez me perdí. Si mis ojos se llenan de llanto, es que sufren por confiar en ti. Ya no quiero saber de tu vida, fuiste tú quien falló, no el amor. Yo te di lo mejor que tenía, por eso hoy te digo que esto se acabó. Por confiar en ti, ya naufragué un millón de veces en mi mente. Mi corazón ya me reclama fuertemente, me dice cambia que este amor no te conviene. Por confiar en ti, he confundido la verdad con la mentira. Te di de todo con pasión y sin medida, no valoraste y ahí te quedas, vida mía. Y vas a querer, o te lo echo al perro chiquitito. Los engaños no siempre son malos cuando te hacen ver la realidad. De lo malo siempre hay algo bueno, y lo bueno es que tú ya te vas. Por confiar en ti, ya naufragué un millón de veces en mi mente. Mi corazón ya me reclama fuertemente, me dice cambia que este amor no te conviene. Por confiar en ti, ya naufragué un millón de veces en mi mente. Por confiar en ti, ya naufragué un millón de veces en mi mente. Y soy como una gata sin guarida. Las noches me las paso dando vueltas, siguiéndole las huellas a esconditas. Y el corazón golpea, estoy desesperada, lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta. Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, este amor es mío, solo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Por culpa de ese amor estoy llorando, pero no habrá rival que me lo quite. Loca, que a mí me lo quite. Loca, que a mí me digan loca, seré como una fiera. Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, este amor es mío, solo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, que a mí me digan loca, solo mío. Loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, que a mí me digan loca, yo no se toca, loca. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres Las cosas que suceden cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mir Soy insensible a ti Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Soy insensible a ti Insensible a ti Y él, él me pone a mí Soy insensible a ti Tú serás mi luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra Mi corazón La que dirige mi sentido Mi forma de ser En mi mundo azul Donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú Todos mis sueños Todos mis sueños te los mando Ya espero tu luz Y no me sueltes de tu mano Que no fallaré Y yo subiré Y yo subiré Agua pura y cristalina Agua pura y cristalina Serás para mí Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Serás para mí Serás para mí Tú serás para mí Tú serás mi luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra Ángel del amor Y no me sueltes de tu mano Que no fallaré Y navegaré Y navegaré Entre las olas contra el viento Y te esperaré Toda la vida hasta mi muerte Y yo te veré Serás mi gloria, mi destino Y el amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Serás para mí Gloria a ti, gloria a mi vida Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Serás para mí Ac Ranger a ti, gloria a mi vie Acima que me muera